Tiene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué, no los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música De cuántas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne la salvación Música 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 Yo sé que reinaré con Él al fin de esta dispensación Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él, siempre he estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él, siempre he estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Siempre he estado conmigo, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él, siempre he estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él, siempre he estado conmigo, nunca me ha dejado Siempre he estado a mi lado, hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños Vengo a decirte, vengo a decirte lo mejor A verte también vinieron tus padres y tus hermanos Traen regalos, traen regalos de bendición Felicidades, hoy te deseamos felicidades de corazón Por esa dicha que hoy te brinda Adiós, mil gracias por tanto amor Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños Vengo a decirte, vengo a decirte lo mejor A verte también vinieron tus padres y tus hermanos Traen regalos, traen regalos de bendición Felicidades, hoy te deseamos felicidades de corazón Por esa dicha que hoy te brinda Adiós, mil gracias por tanto amor Felicidades, hoy te deseamos felicidades de corazón Por esa dicha que hoy te deseamos felicidades de corazón Por esa dicha que hoy te brinda Adiós, mil gracias por tanto amor Adiós, mil gracias por tanto amor Mi Dios, ante tu altar yo lloro Ante tu altar imploro Por tu ayuda Señor Amor divino necesito Que venga y calme el grito que da mi corazón No puedo quitarme yo la carga Que toda mi alma embarga De angustia y gran pesar Mis faltas son muchas Cristo Santo Por eso pido en llanto Ayúdame Señor Mi Dios, te necesito tanto Renueva tú mi corazón Solo tú Me harás vencer las pruebas Solo en ti Seré yo vencedor Música Música Maestro, enséñame tu senda Permíteme que haga tu santa voluntad Tu gracia, Espíritu bendito Es lo que necesito Atiéndeme Señor Música Te necesito tanto Te necesito tanto Renueva tú mi corazón Solo tú Me harás vencer las pruebas Música Solo en ti Solo en ti Seré yo vencedor Música Música Mi Dios Te necesito tanto Te necesito tanto Música Renueva tú mi corazón Música 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 En ti seré yo vencedor. Caminando solo y triste por la vida, era una mentira lo que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían, la ansiedad y angustia de mi corazón. Y lloré bastante por mi suerte un día, ante el Dios eterno compasión pedía. Señor yo te ruego que entres a mi vida y que seas el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía, antes yo fingía tener alegría. Pero cuando vine a Dios de rodillas, cambio mis tinieblas a la luz del día. Y lloré bastante por mi suerte un día, ante el Dios eterno compasión pedía. Señor yo te ruego que entres a mi vida y que seas el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía, antes yo fingía tener alegría. Pero cuando vine a Dios de rodillas, cambio mis tinieblas a la luz del día. Y lloré bastante por mi suerte un día, ante el Dios eterno compasión. Y lloré bastante por mi suerte un día, ante el Dios eterno compasión pedía. Señor yo te ruego que entres a mi vida y que seas el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía, antes yo fingía tener alegría. Pero cuando vine a Dios de rodillas, cambio mis tinieblas a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no soy el mismo que antes yo fingía, antes yo fingía tener alegría. Pero cuando vine a Dios de rodillas, cambio mis tinieblas a la luz del día. Es Jesús el amigo de mi alma, me ha redimido, me ha redimido. De aquel negro camino donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, que a mí me ataban. Quitó todas las cargas, que yo llevaba, que yo llevaba. Canto de mi alabanza, para el Cordero Santo que a mí me amara. Canto de mi alabanza, que alaben hoy los santos, con toda el alma. Canto de mi alabanza, para el Cordero Santo que a mí me amara. Canto de mi alabanza, que alaben hoy los santos, con toda el alma. Canto de mi alabanza, que alabanza, que alabanza, que alabanza, que alabanza, que alabanza. Se acordó de mi cuando muy lejos, lejos, muy lejos, lejos me hallaba. Perdido en mis maldades, sin quien me ayudara. Canto de mi alabanza, que alabanza, que alabanza. Hoy mi corazón tiene un canto, que sube al cielo en alabanza. No es solo fruto de labios, desde muy dentro canta mi alma. Canto de mi alabanza, que alabanza, que alabanza, que alaban hoy los santos, con toda el alma. Canto de mi alabanza. Canto de mi alabanza, que alabanza, que alabanza, que alaban hoy los santos, con toda el alma. No se puede servir a dos señores. Y de un día el divino salvador, no es posible ser fiel a dos amores. Y servirle con el alma, rendida y humillada, con fe y grande amor. Un señor es Satán, el mentiroso, el que engaña a la gente sin cesar. Que te ofrece riquezas temporales, que anda como un león rugiente, Y buscando entre las gentes, a quien atacar. Yo por eso he creído en Jesucristo. He entregado mi alma y mi corazón. Sin reservas yo le doy mi amor entero. Y aunque el diablo se enoje, yo le sirvo a Dios. Pero el otro Señor es diferente. Jesucristo a quien amo de verdad, que te ofrece vida eterna para siempre. Sus riquezas son celestiales y su amor incomparable por la eternidad. Yo he creído totalmente en Jesucristo, porque Cristo es el Dios de Satanás. El día cuando lo tentaba en el desierto, le ordenó que se alejara y le dice al Señor tu Dios, jamás tentarás. Yo por eso he creído en Jesucristo, he entregado mi alma y mi corazón. Sin reservas yo le doy mi amor entero. Y aunque el diablo se enoje, yo le sirvo a Dios. 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 Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón. Y a mis pecados los borró mi salvador, quiero llegar puro y limpio en su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo, yo siento gozo desde que me bauticé. Y de volver a pecar, mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde su amor, quiero llegar puro y limpio en su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo. Necesitada. Me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Señor, muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Si tú supieras lo bonito que es vivir. La vida alegre acompañado de Jesús. Comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz. ¿Por qué no intentas tener la oportunidad de que sea el dueño de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes si le cuentas la verdad y arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón. La dádiva de Dios es alegría y el don de un apacible corazón. Su gracia hermosa en la alma mía, sus labios me convencen de su amor. Al triste corazón le da reposo, cual dulce es la palabra del Señor. ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón. No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios. Donde puedes ir, donde puedes estar, donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá. Es mentira, no es verdad, que la vida que te da, nada tienes, nada es tuyo. Eres polvo nada más. No pienses escapar de la ira del Señor. Profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están. Un diluvio no vendrán. Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor. Eres polvo nada más. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. A donde puedes ir, donde puedes estar, donde quiera que tú vayas. Todo ojo te verás, todo ojo te verá. Es mentira, no es verdad, que la vida que te da, nada tienes, nada es tuyo. Eres polvo y nada más. No pienses escapar de la ira del Señor. Profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están. Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor. Eres polvo nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada más, eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Aunque falle una vez más, él me da tranquilidad De su seguridad y de su perdón Y aunque camine en la oscuridad, será mi luz en mi caminar Y me mostrarás la senda de su amor Y cuando sienta desmayar, en sus brazos me cargará Me limpiará mis lágrimas y luego me dirá Ya no llores por favor, el pasado se olvidó Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas para ti Música Vengo a humillarme hoy, perdóname otra vez Toma mi corazón y haz lo que tienes que hacer Límpiame el corazón, hazme brillante como el sol Para hacer luz al mundo esclavo y ayudar a la humanidad Cuando siento desmayar, en sus brazos me cargará Me limpiará mis lágrimas y luego me dirá Ya no llores por favor, el pasado se olvidó Y cuando débil te sientas, allí estarán las fuerzas Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Sí, para ti Allí estarán las fuerzas Para ti Sí, 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 sí Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor, confiando en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Si mi anhelo es orar en la viña, en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar 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 en la viña del Señor No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Trabajar y orar en la viña del Señor Pero en el cielo está mi hogar Yo he de luchar Yo he de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar En medio del dolor Siento el amor Siento el amor de Cristo Que me hace amarle más y más Es una bendición Llevar la cruz de Cristo Es una gloria Es una gloria de mi vivir Yo he de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi Rey Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Que si soy fiel Aquí estoy Delante de ti Hace mucho Hace mucho que deseaba este momento Para ofrecerte mi canción Mi canción del corazón Cuando estoy en comunión contigo Me siento Tan cerca de ti Que hasta siento Que puedo estrecharte Y te puedo decir Lo que siento yo en mi ser Porque tú eres mi amigo Mi amigo del alma Mi amigo sincero Señor Toma mi ser Y has volada Y has volada En mi corazón Si está quebrantado Quebrántalo más Que no hay tiempo perdido Al estar junto a ti Al estar junto a ti Señor Toma mi vida Y renueva Y renueva por dentro Lo que hay dentro de mí Es preciso sentir Tu gloria Y tu paz Y entrar al santuario Y lo arte Con toda mi alma Con toda mi alma Con toda mi alma Con toda mi alma Hace mucho Hace mucho Que deseaba Este momento Para ofrecerte Mi canción Mi canción Mi canción Del corazón Cuando estoy En comunión Contigo Y me siento Tan cerca de ti Que hasta siento Que puedo estrecharte Y te puedo decir Lo que siento yo En mi ser Porque tú eres Mi amigo Mi amigo del alma Mi amigo sincero Señor Toma mi ser Y haz morada En mi corazón Si está quebrantado Quebrántalo más Que no hay tiempo perdido Al estar junto a ti Señor Mi Señor Toma mi vida Y renueva por dentro Lo que hay dentro de mí Es preciso sentir Tu gloria Y tu paz Y entrar al santuario Y lo arte Con toda mi alma 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 Hay una senda Que el mundo no conoce Hay una senda Que yo pude encontrar En Cristo tengo La salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que Cristo me trazó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Fue transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo de siervo me llamó Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Mis amistades y todos mis parientes Mis parientes fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que yo me bauticé Me aborrecieron por causa de tu nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar No es nada fácil No es nada fácil Volver a empezar No es nada fácil No es nada fácil Tu meta alcanzar Pero confiando En Dios estás Él te ayudará 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 Tú ya lo verás No es nada fácil Él te ayudará En este mundo En este mundo Nadie tampoco Lo hará por ti Pero recuerda Sé muy valiente Tú lo lograrás Tú lo lograrás Tú ya lo verás Sé que has vivido Momentos muy tristes Ya estás deseado Mejor no vivir Mejor no vivir Pero no temas No te desanimes Tú lo lograrás Tú lo lograrás Tú ya lo verás Tú ya lo verás Si el enemigo Recuerda el pasado Recuerda el pasado No te preocupes Que tú vencerás Pero recuerda Pero recuerda Prosigue a la meta Tú lo lograrás Tú lo lograrás Tú lo lograrás Tú lo lograrás Tú ya lo verás Tú ya lo verás Tú ya lo verás Tú ya lo verás Yo y mi casa serviremos al Señor, mi casa tiene fundamentos de amor. Aquí se escucha alabanzas y se adora al Señor, aquí no entra lo que no le agrada a Dios. Porque Él cuida mi entrada y mi salida, porque Él tiene el control de mi familia. He decidido con amor y compasión, que yo y mi casa serviremos al Señor. Es territorio de Dios, mi casa es territorio de Dios, y el mal no entrará, es territorio de Dios. Hay ángeles que acampan, porque el Señor tiene las llaves de mi casa. Y aunque ruja el enemigo y nos quiera destruir, no podrán dañarnos, porque mi Dios pelea aquí. Hoy los tiempos están ya muy complicados, se ha perdido la esperanza y el amor. Hoy las familias se destruyen y se apartan, lloran los hijos y en los padres no hay perdón. Deja que Dios cuide tu entrada y salida, deja que Dios tome el control de tu familia. Y hoy proclama con firme decisión, que yo y mi casa serviremos al Señor. Es territorio de Dios, mi casa es territorio de Dios, y el mal no entrará, es territorio de Dios. Hay ángeles que acampan, porque el Señor tiene las llaves de mi casa. Y aunque ruja el enemigo y nos quiera destruir, no podrán dañarnos, porque mi Dios pelea aquí. Y aunque ruja el enemigo y nos quiera destruir, no podrán dañarnos, porque mi Dios pelea aquí. Dios es amor, 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 fuente de amor. Feliz el alma que vive en esa fuente de amor. Feliz el alma que vive en esa fuente de amor. Dios es amor, fuente de amor. Dios es amor, fuente de amor. Dios es amor, Dios es amor, fuente de amor. Dios es amor. Cómo podrás tú ser feliz sin ese amor, cómo podrás tú ser feliz sin ese amor, si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así, si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así. Dios es amor, puente de amor, cómo podrás tú ser feliz sin ese amor, cómo podrás tú ser feliz sin ese amor, si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así, si allá en Primera de Juan la Biblia lo dice así. Dios es amor, puente de amor, Dios es amor, puente de amor. Esas nubes falladas que cruzan lentamente el azul de los cielos, ese viento que pasa llevándose el aroma de las flores y el huerto. La fuente cristalina que baja recorriendo las veredas y pueblos, todo esto hablan los hombres, aún con su silencio, la gran naturaleza con sus murmullos tiernos. Anuncian el regreso del rey del universo, crujen las dinastías, se tambalean los reinos, la tierra sin balance tiembla cada momento, es que Cristo regresa a levantar su pueblo. Las aves con sus trinos brindan sus alabanzas en forma de concierto. El día su sol radiante, la tempestad, la lluvia, relámpagos y truenos. La noche con su luna, la noche con su luna, sus lindas madrugadas y radiantes luceros, todo esto hablan los hombres, aún con su silencio. La gran naturaleza con sus murmullos tiernos, anuncian el regreso del rey del universo. Crujen las dinastías, se tambalean los reinos, la tierra sin balance tiembla cada momento. Es que Cristo regresa a levantar su pueblo Cruz que en las dinastías se tambalean los reinos La tierra sin balance tiembla cada momento Es que Cristo regresa a levantar su pueblo Cruz que en las dinastías se tambalean los reinos La tierra sin balance tiembla cada momento Es que Cristo regresa a levantar su pueblo La tierra sin balance tiembla cada momento Mi consuelo, mi refugio está solo en ti Señor Mi anhelo, mi esperanza eres tú Pienso en ti cada instante y me llenas de amor y ternura ¿Cómo puedo apartarme de ti, de tu presencia? Cuando elevo mis clamores al cielo Siento un quebranto en todo mi ser Hija mía, no te rindas ni desmayes Soy tu Dios, quien te ama y te cuida Pues yo morí por ti en aquella cruz Para darte vida Música Y postrada con lágrimas en mi corazón Y postrada con lágrimas en mis ojos Hoy te entrego a ti todo mi corazón No soy nada No soy nada Si tú no estás conmigo Saciame, oh Dios De tu dulce amor Y ahora quiero estar solo contigo Allí en tu presencia En tu presencia En tu presencia Ahora vivo trabajando en esta vida Porque el Señor así lo ordenó Veo sarmientos, también veo la suma Tengo esperanza que también las comeré Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Música Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo Vamos saliendo con gran seguridad Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a la tierra prometida Donde Moisés también los contempló Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Con seguridad en mi alma Con seguridad en mi alma Te saludo a tu corazón Con seguridad en mi alma Salvador Solo esperando Que seas prosperado En esta senda De prueba y dolor Trabajaré Con seguridad De mi alma Que al terminar Mi carrera Le veré Trabajaré Con seguridad De mi alma Que al terminar Mi carrera Le veré Trabajaré Con seguridad De mi alma Que al terminar Mi carrera Le veré Trabajaré Con seguridad De mi alma Que al terminar Mi carrera Le veré ¡Suscríbete! Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Y al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reches En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Sian dominiosos, sean potestades Gente pobre fueron sus amigas Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches Por su pueblo le vieron llorando Fue deseado de todos los pueblos Y el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares Y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Sean dominiosos, sean potestades Cuando niño fue muy admirable Y de joven tan bien respetado Con dominio reprende los vientos Y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Sean dominiosos, sean potestades ¡Los mía! Séguien también se deten el hombre No le temen los mares En el mundo la iglesia es peregrina Adelante espera su hogar A gozar de las bellas mansiones Junto al río cristalino más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá En este mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos miremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Este mundo pronto lo pasaremos Se acabarán las penas y el dolor Y esperamos la gloriosa mañana Cuando todos nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz divina de su amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador En la gloria Contigo la jornada se hace corta No habrá sed, ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, 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 mi Salvador Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Te ofrezco el corazón para morar Te ofrezco el corazón para morar Por la mañana yo dirijo mi alabanza Al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Y Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra bajo a negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Veo la sangre de sus manos que ha brutado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque te he fallado, tú me has perdonado Tus manos me extiendes, hoy vengo ante ti No quiero regresar de donde vine El mundo nada bueno me ha dejado Recuerdos de momentos angustiados Prefiero encontrarme entre tus brazos Perdóname Señor si te he fallado No quise yo herir tus sentimientos Comprendo que a tu lado estoy segura No quiero de tu mano separarme Cerca de ti Yo quiero estar Venga lo que venga En tu mano quiero estar Pase lo que pase Contigo quiero andar Perdóname Señor si te he fallado No fue mi intención de ti alejarme Comprendo que a tu lado estoy segura No quiero de tu mano separarme Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Mensaqueros Mensaqueros sois del Señor En busca de tu amor En busca de la mez Que está madura Pues los campos blancos ya están Ya es tiempo de llegar El verano se acercó No te detengas No te detengas Predica con tesor Fecunda es la verdad Que está en Jesús No te detengas Hermano tuya ves La gran necesidad En que se encuentra el mundo No te detengas Hermano tuya ves La gran necesidad Que aumenta cada día Sufrirás Sembrando la semilla Y regándola con lágrimas De tus ojos Ten paciencia Que así sufrieron todos Los que fueron Antes que vosotros Que trajeron Que trajeron La palabra Que redime Y que cambian En rosas Las espinas No desmayes Todo tendrá Recompensa Cuando Cristo Te corona Te corona En aquel día Almas tristes Os quieren recibir Ansiosas de escuchar Las buenas nuevas Pues consuelo A sus almas dará La carga quitará Del lazo del pecado Hay momentos Hay momentos Que quisieras Tú dejar El cargo Que el Señor Ha puesto En ti No te detengas Hermano Tuya ves La gran necesidad En que se encuentra El mundo No te detengas Hermano Tú ya ves La gran necesidad Que aumenta Cada día Sufrirás Sembrando La semilla Y regándola Con lágrimas De tus ojos Ten paciencia Ten paciencia Que así Sufrieron Todos Los que fueron Antes Que vosotros Que trajeron La palabra Que redime Y que cambia En rosas En rosas Las espinas No desmayes Todo tendrá Recompensa Cuando Cristo Te corona En aquel día Te lo que Te lo que Sufrirás Te lo que El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Al cielo vuelven todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Cuando más desalentado Busco más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni satán Ni satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo Cuando más enfermo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni satán Ni satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba 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 Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón